Amigos, amigas, familia astrológica, te habla tu astróloga de cabecera, Ana Limones, tu astroguía profesional. Estamos con una semana más, familia astrológica, esta es la semana de cambio de mes, semana del 26 de junio al 2 de julio. Es la semana más hermosa, la semana más afortunada del año, porque es la semana en la cual cumplo años. Entonces, wow, es la mejor semana que puede haber. En esta semana celebramos el cuarto lunar creciente, ya nos estamos preparando para la luna llena. Y es la semana en la cual tenemos grandes sorpresas. No es porque sea mi cumpleaños que tengamos grandes sorpresas, sino porque hay dos aspectos astrológicos muy relevantes, que es la cuadratura de Marte a Urano y la cuadratura de Venus a Urano en signos fijos. Por lo tanto, hay grandes sorpresas inesperadas en cuestiones de amor, pero también en cuestiones un poco desagradables, que pueden ser accidentes, pueden ser explosiones, la tierra va a hablar también en cuestiones de volcanes, erupciones, etc. Entonces sí, se vuelve bastante fuerte las situaciones inesperadas que pudieran presentarse en esta semana. Y Neptuno pues también comienza a retrogradar en esta semana. Así es que sorpresas muy, muy fuertes en esta semana. Quédate a ver este video, Familia Astrológica. Te recomiendo que lo veas porque en este video pues vamos a profundizar en cada uno de los aspectos astrológicos de esta semana. Aquí en este video específicamente es donde les explico de manera amplia y detallada cada uno de los aspectos astrológicos. Y posteriormente te invito a ver también los videos que subo cada semana. Bueno, cada día más bien a las 11 30 de la noche subo el video de lo que va a pasar en el siguiente día. Entonces, pues bueno, a las 11 y media subo un video corto de tres minutos aproximadamente en donde vemos cómo va la luna, cuál es el tránsito de la luna en ese día y amplío la información de los astro tips que pudieran servirte en este día para aprovechar de la mejor manera la energía astrológica. Así es como se complementan estos dos videos porque me han preguntado muchísimo para qué haces dos videos de lo mismo. No, no es lo mismo. No es la misma información que doy en este video general de la semana al a los videos cortos que se suben día por día. No es la misma información, sino al contrario. Hay información diferente y se complementa este video completo de la semana y los videos cortos que subo cada día a las 11 30 de la noche. Así es que es como ustedes pueden enriquecerse para aprovechar de la mejor manera la semana. Ok, pues bueno, explicado ya todo esto, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita de notificaciones, compartas este video en tus redes sociales. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta bellísima y lindísima herramienta que es la astrología. Familia Astrológica, vamos a comenzar con este lunes 26 de junio. ¿Qué es lo que nos deparan los astros? En este lunes 26 de junio tenemos el tránsito de Marte haciendo cuadratura a Urano en Tauro. Marte haciendo cuadratura a Urano es un tránsito fuerte, pesado, intenso. Son noticias inesperadas, jugadas inesperadas para mis amigos fijos Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Pero eso no lo están viviendo en esta semana. Lo han estado viviendo desde la semana pasada. Se hace más fuerte en esta semana y se prolonga hasta la siguiente semana. En cuestiones de sorpresas, en cuestiones de que les movieron el tapete, se los están empezando a mover a mis amigos fijos desde la semana pasada. Los tránsitos de Urano son fuertes, son largos. Aproximadamente duran de tres semanas son los tránsitos de Marte haciendo cuadratura, tensión, trino a cualquier planeta. Los tránsitos de Marte son muy prolongados. Así es que no son de uno o dos días los tránsitos de Marte. Por lo tanto, se prolongan, les digo, la semana pasada, esta semana y la siguiente semana. Marte haciendo cuadratura a Urano en Tauro es un aspecto astrológico que nos está indicando cambio, innovación, transformación, revolución, una revolución interna. Mis amigos fijos Tauro, Leo, Scorpio y Acuario están sintiendo esa urgencia por hacer un cambio drástico, inesperado, salir de la rutina, hacer algo que realmente los refresque. Es como una cubetada de agua helada que te están echando a mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. ¿Para qué? Para que te muevas del lugar, para que hagas algo novedoso, diferente, para que salgas de esa inercia, de esa rueda de hámster que les he mencionado tanto. Sal de esa rueda de hámster y en el aspecto más negativo serían como accidentes, accidentes viales, accidentes en el auto, accidentes con cuchillos, incendios. Que, por ejemplo, te quemes con algo que estés cocinando o puede ser algún incendio propiamente cerca de tu casa. Entonces hay que tener cuidado con el gas, con la luz, con esta cuadratura tan fuerte de Marte a Urano. Por supuesto, vamos a estar recibiendo noticias desde la semana pasada y ya las hemos estado recibiendo. Que hubo explosión en tal ciudad, que hubo una fuerte explosión por gas en tal ciudad. Ya estamos recibiendo esas noticias y se van a ser más fuertes en esta semana y se van a seguir recibiendo noticias de accidentes viales, accidentes por gas, accidentes por cuestiones de la naturaleza también. Por ejemplo, ahora en el Popocatépetl, en México, que fue la erupción del volcán muy fuerte. Nuevamente, como que se despierta un poquito las erupciones del volcán. O bueno, no erupciones, sino llamaradas, porque nunca ha hecho erupción el volcán Popo. Pero sí que se despierta un poquito el volcán y se mueve. Y hay esos movimientos de la Tierra que provocan un poquito de sorpresas en nosotros. Entonces todo eso lo vamos a estar sintiendo con la cuadratura de Marte a Urano. Y por otro lado, familia astrológica, Mercurio ingresa en el signo de cáncer. Mercurio ingresando en el signo de cáncer, pues nos está indicando que es momento de que la palabra, la comunicación, la expresión se torne más emotiva, sensible. Vamos a estar más conectados con las emociones. Vamos a estar más llorones, mis amigos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Más llorones, más sensibles, más como ollitas de sinsunzán que pues no nos pueden tocar. Entonces hay que tener cuidado con la sensibilidad o la alta sensibilidad. Mercurio en cáncer va a estar del 26 de junio. Anótenlo por ahí en su agenda. Del 26 de junio al 9 de julio van a ser 18 días aproximadamente en los cuales Mercurio va a estar pasando por este cáncer. Va a ser un tránsito rápido. Va a ser un tránsito donde no va a haber ninguna retrogradación por parte de Mercurio y Mercurio pasando por cáncer. Mercurio nos invita a tocar asuntos del hogar, acuerdos familiares, poner atención en la comunicación con tus hijos, con tu familia, con tu madre, con tu padre. Ampliar esa comunicación y profundizar, decir del corazón lo que quieres decir con tu familia. Ok, y pues bueno, familia, vamos hacia el miércoles 28. Este miércoles 28, el tránsito más importante que sucede en este día es con el sol haciendo trino a Saturno. Sol haciendo trino a Saturno, sol en cáncer, por supuesto, está haciendo trino a Saturno, retrógrado en Pisces. Es un aspecto maravilloso, es un aspecto que nos da estabilidad, seguridad. Fíjense bien, en esta semana la jugada está así. Mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, van a estar impredecibles, erráticos, van a estar dando sorpresas o recibiendo sorpresas inesperadas por las cuadraturas de Marte y Venus en Leo, Aurano en Tauro. Pero mis amigos de agua, que son Cáncer y Pisces, van a estar bastante sensibles y tomando decisiones importantes a largo plazo. Van a poner los pies en la tierra, van a centrarse y tomar una decisión importante, responsable que va a repercutir a largo plazo. Mis amigos de agua, Cáncer y mis amigos de Pisces. Y en segundo término, mis amigos de Capricornio y mis amigos de Virgo. Estos cuatro signos van a tomar una decisión seria, madura y responsable que va a marcar su futuro de aquí a 7, 14, 21 y 28 años. En esta semana con el Gran Trino, este Gran Trino de Sol a Saturno. Sol está haciendo un buen aspecto a Saturno. Estamos dialogando de manera muy benéfica con el Gran Maestro Saturno. Por lo tanto, Saturno, el Gran Maestro viene y te dice, bueno, siéntate, vamos a hablar, vamos a hablar de tu futuro. Nos está diciendo qué quieres para tu futuro, cómo te comprometes en este momento con tu vida. Hay un proyecto grande en el cual tú quieras echarle todas las ganas. Este es un momento para pensar seriamente en ello. Ok, y pues bueno, pasamos hacia el jueves 29 Familia Astrológica, que por supuesto, pues es mi cumpleaños. Recibo felicitaciones desde antes este día. Recibo todas sus felicitaciones. Para mí es muy importante que ustedes estén presentes con una palabra de aliento, con una felicitación, con cualquier detalle. Para mí es muy importante que se hagan presentes en este día. Venus en Leo está haciendo trino a Quirón en Aries. Venus haciendo trino, por supuesto, están los dos en signos de fuego. Venus en Leo le da realce, fuerza, poder a este Quirón en Aries. Entonces podemos estar sanando una herida que tiene que ver con el amor o a través de tu pareja, a través del diálogo, de la comunicación con tu pareja. Pueden estarse limando asperezas en el tema amoroso o puede haber una reconciliación o un reencuentro en el tema amoroso. Principalmente para mis amigos de signos de fuego, para Leo, Aries y Sagitario. Una buena racha económica o una semana muy buena en cuestiones amorosas para mis amigos de fuego. Venus haciendo trino a Quirón, por supuesto, nos está invitando a tocar estas heridas, pero con amor. Estamos utilizando a Venus de una manera bastante amable para que háblame de lo que sientes, di lo que te duele, cómo podemos mejorar esta relación. Sentarnos a establecer acuerdos para mejorar esta relación y así limar asperezas del pasado. En esto nos ayuda este trino de Venus a Quirón. Y pues pasamos hacia el viernes 30 de junio, familia astrológica, que pues tenemos a este Mercurio haciendo trino a Saturno. Mercurio en cáncer haciendo trino a Saturno, retrogrado en Pisces. Lo hizo el Sol el miércoles, por supuesto. Ya hablamos acerca de ello. Ahora este viernes 30 de junio, Mercurio haciendo trino a Saturno. Ahora es sentarnos y firmar ese contrato que nos va a dar estabilidad y seguridad a largo plazo. Por ejemplo, el miércoles acordamos comprar una casa, no? Si me comprometo a comprar una casa. Ok, entonces el viernes vamos con el banco y hacemos ese acuerdo. Voy a pedir el préstamo para comprar esta propiedad. Quedas con el banco de hacer ese préstamo. Firmas los papeles del préstamo del banco. O sea, este viernes 30 de junio estamos cerrando tratos importantes que tienen que ver con nuestra estabilidad a largo plazo a través de una firma, a través de un acuerdo de palabra, a través de un acuerdo de palabra hablada o escrita. Estamos estableciendo realmente las bases sólidas hacia nuestro futuro a largo plazo. Este compromiso grande, importante por escrito va principalmente para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y Pisces. Entonces están bastante, bastante serios estableciendo un acuerdo importante a largo plazo o puede ser simplemente empeñar tu palabra. Si tienes palabra, empeña tu palabra honesta, responsable en algo que vas a prometer este fin de semana. Así es como estamos sintiendo este hermoso trino. Y pues bueno, pasamos hacia este Neptuno. Neptuno está retrogradando en este viernes 30 de junio. Neptuno retrógrado nos está invitando mucho a la introspección, a la reflexión, a la interiorización. A partir de estos seis meses que Neptuno está retrogradando del 30 de junio al 6 de diciembre. Anótenlo por ahí en su agenda familia astrológica. Este Neptuno retrógrado nos invita mucho a hacer un trabajo introspectivo. Podemos en estos seis meses estar haciendo un retiro espiritual, o sea, propiamente irte a un retiro o hacer un retiro en internamente con nosotros. Neptuno retrógrado se siente bastante bien, más que Neptuno directo, porque Neptuno retrógrado es hacia adentro. Eso es una, es un trabajo interno importante que vamos a estar realizando en estos seis meses. Por supuesto, beneficia muchísimo porque da, aunque ustedes no lo crean, da más claridad y más profundidad interna. Podemos estar más claros en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, más claros en nuestros objetivos. Principalmente afecta positivamente a mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Y este viernes 30 de junio también familia astrológica tenemos al Sol haciendo conjunción a Mercurio. Sol haciendo conjunción a Mercurio en cáncer es a los 9 grados. Esta conjunción es una conjunción superior, no inferior. Inferior se da cuando Mercurio está retrógrado y comienza un nuevo ciclo. Ahorita estamos a la mitad del ciclo de Mercurio. Mercurio haciendo conjunción al Sol nos está indicando que el Sol está quemado. Por lo tanto, la palabra, la comunicación, la expresión está muy activa, principalmente para los signos de agua, cáncer, escorpión y Pisces. Estamos muy claros en lo que queremos, hacia dónde vamos. Nos da luz al intelecto, nos da luz a una idea. Por ejemplo, wow, es cuando el foquito se prende y dices, ay, se me prendió una idea, se me prendió una idea genial. Con esta unión de Sol y Mercurio tenemos esas ideas geniales. En esta semana afecta de manera bastante positiva para estar muy claros, muy lúcidos, intelectualmente hablando, para los signos de agua. Cáncer, escorpión y Pisces en primer término y los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio en segundo término. Pasamos hacia este sábado primero de julio, familia astrológica. Este sábado primero de julio tenemos a Mercurio haciendo sextil a Júpiter y tenemos al Sol haciendo sextil a Júpiter. O sea, como el Sol y Mercurio están unidos, por lo tanto, los dos juntos hacen sextil a Júpiter en Tauro. Este sábado primero de julio es un aspecto muy beneficioso, de buena suerte, de oportunidades, de empuje. Es como que viene una persona y te dice vamos, te empujo hacia el logro de esta meta o te doy esta palabra de aliento o te apoyo optimistamente en esto. Hay alguien recibiendo, por supuesto, los signos de agua, cáncer, escorpión y Pisces reciben apoyo de alguien importante. Reciben una palmadita de aliento en algún proyecto. Es un aspecto muy benéfico, un aspecto de buena suerte, de oportunidades, de un pequeño destello de esa oportunidad que tú tanto estabas esperando. Ahí está. Tómala porque esas oportunidades son al vuelo. Puede ser que estés no viéndola y pase la oportunidad así al vuelo. Entonces tienes que estar muy atento, sobre todo este fin de semana. Si eres signo de agua, cáncer, escorpión y Pisces, si eres signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, ve, ve dónde está la oportunidad, porque ahí está esa gran oportunidad que tú estabas esperando. Y sobre todo puede ser un socio comercial o empresarial o puede ser hacer un negocio, un perdón, un viaje corto que te beneficie o hacer un acuerdo con un socio comercial o empresarial. Por supuesto, lo puedes estar haciendo en este sábado primero de julio y cerramos la semana este domingo 2 de julio con un aspecto bastante alucinante, que es la cuadratura de Venus a Urano. Bueno, comenzamos el lunes con una cuadratura de Marte a Urano y cerramos la semana con una cuadratura de Venus a Urano. Venus en Leo haciendo cuadratura a Urano en Tauro, pues son sorpresas en el amor. Das una noticia inesperada a tu pareja, tu pareja viene a darte una noticia inesperada. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, pues es estar erráticos en el amor. Por ejemplo, voy a terminar esta relación de manera drástica e inesperada o estás comenzando una relación también de manera inesperada. Puede suceder cualquier cosa en cuestión de amor. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, sucede cualquier cosa en el amor. Puede ser que tu pareja te llegue con una noticia. Sabes que vamos a ir a vivirnos juntos y te mueva el tapete y digas que o sea, cómo vamos a ir a vivirnos juntos en este momento de la relación. Cualquier cosa inesperada puede estar sucediendo para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. En cuestiones de relaciones amorosas, sentimentales, puedes tener una relación free con un amigo. Entonces hay sorpresas muy, muy bastante sorprendentes en cuestión amorosa para principalmente mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Y pues bueno, así tenemos esta semana Familia Astrológica. Como verán, es una semana sorprendente, apasionada, intensa, dramática. Nos dan sorpresas totalmente radicales en esta semana. Así es que, pues bueno, hay que tener cuidado porque también la violencia está a la vuelta de la esquina. Los accidentes también están muy fuertes. Hay que tener cuidado sobre todo con cuestiones de gas, con cuestiones de luz, con cuestiones de electricidad, con cuestiones de fuego. Hay que tener mucho cuidado. Mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Si te parece interesante este video, Familia Astrológica, dale like a este video, suscríbete a mi canal, dale la campanita de notificaciones, comparte este video en tus redes sociales. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta Familia Astrológica siga creciendo y podemos beneficiarnos de esta bellísima herramienta que es la astrología. Familia Astrológica, las ofertas todavía por esta semana se conservan 50. Es la última semana del 50 por ciento de descuento en todas las lecturas. Tránsitos y retorno solar, lectura de carta natal y kármica, análisis de relaciones, análisis vocacional también. Todas las lecturas al 50 por ciento de descuento para todos los signos. Aprovechen la oportunidad aquí están apareciendo mis redes sociales. Ustedes me pueden contactar tanto por WhatsApp o correo electrónico. Son las vías a través de las cuales ustedes me pueden localizar y yo les contesto personalmente para contestar sus dudas acerca de cómo obtener las lecturas y apartar también sus fechas. Que tengan excelente semana, Familia Astrológica, que lo pasen de lo mejor. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Gracias.